Guerrero viejo, pueblo querido, donde la historia ahí se quedó Música Bajo las aguas del río Bravo, cuando la presa se construyó Música Tantos lugares tan atractivos, los que rodeaban esa ciudad Música Eran las risas, también el salto, donde la gente se iba a pasear Música El hotel Flores, la presidencia, también la iglesia y el pariá Música Cómo me acuerdo de esa gran plaza, que era en el centro de la ciudad Música Cómo olvidarme de sus escuelas, que fueron centro de educación Música Pueblo querido, yo no te olvido, te llevo dentro del corazón Música Música Tantos recuerdos de esas callejas, que fueron cuna de mi existir Música La llevo siempre dentro de mi alma, hasta que un día llegue a morir Música Música Como olvidarte, si fuiste un mártir, del desarrollo de una nación Música Guerrero viejo, diste tu vida, por esa inmensa presa falcón Música 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 Música